Diariamente son miles de indocumentados que entran ilegalmente a los Estados Unidos por la frontera sur. Muchos son criticados y pocos son entendidos de cuáles son los verdaderos motivos que lo llevan a arriesgar su vida, a exponerse al desierto, a exponerse al narcotráfico, a exponerse hasta los mismos coyotes, esas personas que confían para que guíen ese trayecto. Son muchas las versiones que existen. Pero el día de hoy vamos a presentarle el caso de Jessica. Ella es inmigrante venezolana, para que nos cuente sus motivos por los cuales arriesgó su vida y la de su hijo para llegar aquí a suelo norteamericano. El día de hoy vamos a conversar con Jessica Alcántara. Ella es venezolana, hace poco llegó aquí a los Estados Unidos. Y para que nos comente un poco lo que a ella vivió durante toda esa travesía, desde Venezuela hasta los Estados Unidos. Y qué la motivó a tomar esa drástica decisión de exponerse y de, digamos, arriesgarse a llegar a suelo norteamericano. Jessica, bienvenida a Mundo Hispánico. Un placer tenerte con nosotros. Háblanos un poco acerca de qué te motivó a ti y cuáles fueron esas razones de arriesgarte y de tomar la decisión, yo no puedo seguir aquí, necesito salir de mi país, voy a llegar a los Estados Unidos. Bueno, buenas tardes. Me motivó la vida y la seguridad de mi hijo. Hace un poquito más de un mes recibí una llamada donde me amenazaban de que lo iban a secuestrar por problemas con su papá. Su papá no quería dar la cara a algo que estaba sucediendo. Y fueron muchas llamadas, muchas amenazas. El Señor me llama y me dice, mira, tú tienes algo en tu vida que a él le duele y por lo tanto nosotros lo necesitamos. ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? Bueno, mal, mal. Me sentía muy mal. Agarré a mi hijo, lo abracé después que pasó la llamada, a llorar, a ver qué solución tenía yo. ¿Cómo fue esa travesía? Tú vives en el estado Zulia, en ese estado fronterizo con Colombia. ¿Hacia dónde, cómo comenzó tu viaje? Bueno, yo soy de San José de Perijá, Machiques, municipio de Machiques. De ahí de Machiques me llevó mi hermano y un sobrino que es un primo, un primo, que es militar, para pasar todas las arcabalas porque el papá del bebé es militar. Y por el miedo de que, o sea, nos vinimos en la madrugada, a las 3 de la mañana. ¿Te viniste sin que él supiera que tú te ibas a ver? Sí, sin que él supiera porque me daba miedo. Miedo, o sea, un miedo horrible de que me fueran, es más, cada vez que pasábamos una arcabala, cada vez que llegábamos a un pueblo, mi miedo era horrible. Horrible porque esta gente, o sea, esta gente me decía a mí dónde trabajaba, cómo vivía, quiénes vivíamos. O sea, ellos me explicaban a mí todo. Mira, tal día fuiste para tal parte, fuiste vestida así, o sea, eso fue para mí, yo le decía a mi primo, José, ayúdame, o sea, llévame, si no hay problema, yo te llevo en las arcabalas. Él fue vestido de militar, él se bajaba. No, dale, no, dale, hasta llegar a una entrada, antes de llegar a Cacigua, que lo llaman, para ir a Tibú, que es ya Colombia, que las llaman la Pical 1, la Pical 2, o sea, ese trayecto. Cuando llegamos a la Pical 3, que era por donde era más seguro pasar, porque era por donde estaban dando paso, porque en ese tiempo, en esos días en Colombia había paro, y habían trancas por todos lados. Bueno, a mi hermano lo dejaron pasar por ser militar, ellos me llevaron hasta donde los dejaron pasar, de ahí ellos me consiguieron una moto, donde nos montamos mi hermano, la maleta, los bolsos, yo, en una sola moto. Todos en una moto, y el niño. Y el niño, todos, todos en una moto. ¿Y esa moto, o sea, a dónde te llevaban? Este, me llevaba hacia Tibú. Para entrar a Tibú, hay varias entradas, y todas estaban tapadas, o sea, el muchacho, eso fue horrible. Fueron dos horas y media en viaje en moto. ¿De noche? No, de día. A las 8 de la mañana salí yo para allá. ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento? No, era. ¿Tuviste, dudaste de, yo me voy a devolver, esto no es lo que yo esperaba, es más fuerte de lo que yo pensaba? Sí, sí, fue muy fuerte, porque eran caminos de arena, y había llovido y era barro. Más en un momento que nos caímos de la moto, o sea, nos llenamos todos de barro, mi bebé, las maletas, este, no, por aquí, no, por allá, sí, entonces, un momento en el trayecto que el muchacho que nos llevaba se consiguió con otro muchacho, y le decía, mira, vamos a meternos por la 4. Y yo, ¿pero qué es eso? No es un camino que solamente nos metemos nosotros, porque somos de la gente, ¿qué tal? Y yo, ¿pero dónde va a dar? Y entonces el otro le decía, mira, pero por ahí es muy peligroso, acuérdate que mataron a este, que le hicieron esto, y yo decía, Dios mío, yo me aferraba muchísimo a Dios, Dios por mí, hubo un momento que yo le dije a él, para, para, y me dice, señora, confía en mí, no le va a pasar nada, no, yo tengo mucho miedo, devuélvete, o sea, muchas veces dudé, y le dije a él, y él, no, no te preocupes, señora, yo la voy a llevar hasta donde es, cuando llegamos casi al pueblo, había una tranca, hasta le tenían el paro, la cuestión, y yo llegué ahí, me tiré en el suelo con el bebé a llorar, a llorar, a llorar muchísimo, o sea, yo tenía, yo quería devolverme, yo no quería seguir, entonces, pensaba en lo que le podía pasar a mi hijo, y yo decía, Jessica, tienes que ser fuerte, o sea, si Dios te puso ya en el camino para que salieras y pusieras a tu hijo en seguro, vamos a seguir adelante. ¿En algún momento sentiste que en ese trayecto tu vida corría peligro? Sí, sí, estando ahí en Tibú, de Tibú, hasta llegar a Cúcuta. ¿Por qué? Porque eran caminos, este, había mucha gente mala, trayecto, o sea, sí, había trancas donde ellos estaban armados, o sea, hubo una tranca que llegamos a la una de la tarde y pasamos a las siete de la noche, y toda esa gente que estaba trancada estaban armados, o sea, yo, bueno, ¿qué le puedo decir? En ese momento el muchacho que me llevaba el taxi me decía, no te vayas a bajar, quédate aquí con el bebé. Porque ellos nos toman, por lo menos a mí, me tomaron a partir del aeropuerto de Bogotá. Ok. O sea, yo llegué a un hotel, el hotel en Bogotá, yo llegué al hotel de Bogotá y ya me tenían la reservación, de ahí para adelante es que ellos te toman a ti. ¿Hasta Cúcuta era responsabilidad tuya llegar a ese punto? Sí, hasta Bogotá. Yo a lo que llegué a Bogotá, a lo que entré a Bogotá, ya fui responsabilidad de ellos, pero ellos te sacan a ti de tu casa. Por supuesto, yo no quise porque era el alboroto, el carro, o sea, se iban a dar cuenta que yo iba saliendo y los únicos que se dieron cuenta que yo salía era mi mamá, mi hermano y mi sobrino. O sea, y mi hijo y yo, más nadie sabía que yo me iba ese día. Nadie, nadie. ¿Has nombrado mucho a tu mamá? ¿Qué te dijo tu mamá al momento de salir? No, mi mamá estaba aterrada, aterrada, ella me pedía por la vida de su nieto, de su nieto, de mí, me decía, mi hija, a mí me duele mucho, nunca nos habíamos separado. En 40 años yo nunca había dejado mi casa, nunca. Y ella estaba muy dolida, es más, está muy mal todavía. Ella no acepta perder a Santiago, o sea, tú sabes que dicen que los abuelos quieren más a los nietos que a los hijos. Bueno, mi mamá es ese caso, mi mamá a los ojos son sus nietos. Tu hijo también, tú me comentabas que tiene una condición, es autista. Es autista. ¿Qué tan difícil fue para él ese trayecto y entender un poco la situación que él estaba viviendo? ¿Cómo se lo planteaste a él? ¿Qué le dijiste? Yo le dije a él porque primeramente íbamos supuestamente para Cancún. O sea, yo salí de Bogotá porque íbamos a viajar a Cancún. Yo le decía que íbamos para la playa. Él nunca ha ido para la playa, nunca ha ido para el río y se me fue muy fácil. O sea, le fui enseñando fotos de Cancún, mirábamos para la playa y él venía súper emocionado. De verdad que sí, es más, hasta llegar a Bogotá él estuvo muy bien, al aeropuerto de Bogotá. Ya de ahí en adelante sí le fue afectando y también era la emoción de que él quería subirse a un avión. En seis años que tiene no se había subido nunca a un avión y él estaba súper emocionado esa parte. ¿Llegas al DF? ¿A dónde llegas en México? Ciudad de México al DF. ¿Qué pasa en Ciudad de México? Bueno, en Ciudad de México empieza el trayecto. Cuando llegamos a Ciudad de México, bueno, nos bajamos del avión, bajándonos del avión, empiezan los federales. Empiezan los federales a... ¿A qué empiezan? A quitarte dinero. ¿Ahí frente a todo el mundo en el avión? Sí, no, o sea, tú bajas... ¿A lo que tú bajas? Tú bajas, según ellos, ellos tienen pagado Migración México. ¿La empresa que...? Sí, tú le pagas por cada uno, tanto el bebé como yo pagamos y pasamos migración bien. Nos sellan, chévere, te dan el permiso de 180 días de estar en migración, todo chévere. Cuando tú sales de migración, que ya vas a salir del aeropuerto, ahí te consiguen dos, tres, cuatro federales. O sea, es cuestión de que le caigas bien al federal y... Mira, a la derecha. Ahí delante de quien sea te dice, mira, nosotros sabemos a lo que tú vienes, dame 100 dólares. O sea, dame 100... ¿Hacía frente a todo el mundo descaradamente? O sea, tú le puedes enseñar, mira, yo voy a viajar para Cancún, ellos te dicen, mira, tú eres venezolano y nosotros sabemos a lo que tú vienes. O sea, puedes enseñarme lo que tú quieras, pero tú eres venezolano y tienes que darme tanto. Y tú sacas el dinero y se lo das en su mano como si estuvieras pagando en un supermercado. Así. Ellos no te revisan pasaporte, ya lo que te ven es el pasaporte. Que es venezolano, hasta ahí llega. Ya saliste del aeropuerto, solamente te detuvo un solo federal en el aeropuerto. Sí, a mí, gracias a Dios, me detuvo un solo federal. Ya fuera del aeropuerto te espera uno de los señores, ellos te pasan una clave y tú le das la clave a ellos. Ellos, por supuesto, cuando tú sales de Bogotá... En Bogotá te dan una clave. Cuando tú sales de Bogotá, tú tienes que tomarte una foto como vienes vestido. Tú tienes que pasar todo el trayecto hasta que llegues a Monterrey con la misma ropa, no te puedes cambiar. Porque ellos de una vez te miran, miran el teléfono, miran que tú estás vestido así, mira, yo soy fulano y tú le das la clave. Ya te montas en el avión, llegas a Monterrey, otra vez los federales en Monterrey. En Monterrey los federales. Y ahí me agarraron, a mí me agarraron tres. Uno al bajas en el avión, pasas así y está el baño, ahí está una caseta que tienen ellos y al salir del aeropuerto, otro. Y en los tres tuviste que dar dinero. Y en los tres tuve que pagar. Ya en Monterrey te indican, tal día salimos a tal hora. Sí, a las seis de la tarde nos dieron, vamos por ustedes a las doce. Y a las doce estaban los carros. ¿Cuántas personas? Eran, venía, íbamos once carros. ¿Once carros? Once carros. ¿Con cuántas personas promedio por carro? Cuatro personas, por lo menos en el carro donde yo iba, iban cuatro adultos, la chofer y dos niños. Venía otra señora. ¿Qué comentaban entre ustedes? En realidad muy poco, porque el trayecto de Monterrey a Ciudad Acuña fue horrible. Fue horrible, fueron camionetas de la policía, de camino. Mira, te puedo decir, cada diez, quince minutos. ¿Cuánto dura ese trayecto? Duró como dos horas y media, dos horas y media, tres horas más o menos. Pero fue horrible, o sea. ¿Muchas arcabalas? En realidad lo que se pasa como tal son dos arcabalas que van arregladas, las arcabalas van arregladas. O sea, los que molestan, por decir así, son las policías de camino, las camionetas. Para los que nos están viendo, las arcabalas son los mismos retenes, son retenes policiales que se hacen en la carretera. Las camionetas fueron, o sea, el señor, era una muchacha, una señora, del taxi, ella paga por su carro para que no se lo quiten. Y nosotros pagamos por nosotros. O sea, si a él, mira tú, te vio la cara, mira tú me das doscientos, tú cien, tú cincuenta, o sea, sí. Y tienes que sacarlo porque, ajá. Ya en Ciudacuña, ¿ese mismo día cruzan el río o pernoctan? No, ese mismo día de una vez. Una vez llegamos a Ciudacuña, ellos cuadran que lleguen todos los carros. Por supuesto, ahí en Ciudacuña nos quedó... No hay un control de policías mexicanos del lado de México del río Grande que impiden el paso ni nada. No, no, es más, por donde nos pasaron a nosotros, terminan las casas del pueblo, de la ciudad, y al fondo está el camino para pasar. ¿Qué sentiste cuando tocaste por primera vez el agua del río? Bueno, primero me sentí feliz. Feliz porque ya mi hijo iba a estar seguro. En verdad, todo el camino para mí fue... O sea, yo sentía que esa gente me iba a llegar, que su papá me iba a llegar, porque cuando yo hablé con su papá, él me dijo, yo no sé de lo que tú me estás hablando. Estás loca. Hasta ese momento sentías, estando en mi hijo sentías miedo de que le fuese a pasar al río. Sí, sentía mucho miedo, es más, yo todo el tiempo andaba con... Yo me bañaba con él, comíamos juntos, ven, para acá, o sea, nunca le... Y gracias a como él, o sea, con su condición es muy pegado hacia mí, me ayudó mucho. Y ahí en el momento de pasar al río, yo conversé con él, mira, papi, vamos a pasar al río y de aquel lado ya vamos a estar con nuestra familia, vamos a estar seguros, tranquilos. Este, porque él vivió los problemas con su papá y en un momento que uno dice, no, que ellos no saben, ellos nos escuchan. Sí, o sea, ante algún momento que me llegó y me abrazó y me dijo, mamá, ya papá no nos va a hacer más daño. Y yo, sí, mi amor, ya papá no nos va a hacer más daño, vamos a estar bien. Bueno, yo le cambié la ropa, la cuestión, esto, aquello, y nos montamos al río. O sea, bien, agarrados de la mano, íbamos cantando. A él le gustan recoger piedras suaves, redondas, él iba recogiendo piedras. Íbamos bien porque a mí me llegó el agua antes... A él le llegaba la rodilla. O sea, íbamos muy bien, de verdad, íbamos tranquilos, chévere, hasta que vino la corriente fuerte que en el video se ve que él cae primero y después caigo yo. O sea, de ahí para adelante para mí fue muy mal. O sea, yo estuve hasta a punto de devolverme. ¿Desde ya, desde ese punto? Sí, yo estuve a punto de devolverme porque para mí eso fue, o sea, muy horrible. O sea, yo, te pasan tantas cosas por la cabeza, yo vi a mi hijo arrastrado por la corriente, yo, o sea, yo, en un momento que le dije, Dios, nos has traído hasta aquí, ¿me lo vas a quitar? No, excepto a él se le marcaron las manitos en el brazo porque yo lo apreté muy duro. En el video sale un muchacho que lo carga, eres el que nos debería, nos debió de haber ayudado para atravesar, pero estaba con otra persona. Al momento de tú cruzar el río Bravo que llegas a suelo norteamericano, ¿quiénes te reciben? Este, al pasar, que ahí hay una piedra, no sé si la viste. Ahí hay una piedra, ahí, bueno, a mí me ayuda a subir el gobernador de Texas. Eres el que me ayudó a subir ahí, que él estaba ahí, según estaban haciendo un reportaje sobre este caso de los migrantes venezolanos. Y al subir, o sea, aunque ya uno llega a la parte donde lo tienen a uno, ahí hay federales de aquí, de los Estados Unidos y de Nueva América, que son los que te dan la bienvenida. ¿En ningún momento los amenazan, digamos, los vamos a deportar ni nada? No, en ningún momento, nada, o sea, te explican. Ahí mismo los van ubicando, los anotan en una lista. Sí, hacen una lista, o sea, te acomodan para acá las familias, los niños en familia, hay familias que tienen, ahí había una familia en ese momento que había un niño mayor de 18 años, le dijeron, no, ya eres mayor de edad, él tiene que ir aparte. ¿Y en el refugio qué pasa, Jessica? Bueno, junto con llegar al refugio, te hacen la prueba del COVID, primero y principal. Después te pasan, terminan de llenar todas las formas, los datos tuyos del niño, te toman prueba de ADN, por lo menos a los padres. A mí me tomaron con el bebé prueba de ADN. Y ya de ahí, si te pasan, no te dejan cambiar nunca, o sea, a nosotros se nos secó la ropa en el cuerpo. No te dejan secar, no te dejan cambiar nada. O sea, tú pasas con lo que tienes puesto y la bolsita de tus documentos personales. Hay mucha gente que dice, o sea, que piensa de que llegar aquí es sumamente fácil y uno como inmigrante, ¿qué le dirías tú a esas personas que piensan eso? Que no es fácil. Esto es, esto es para fuertes, para alguien que venga de verdad huyendo como vine yo. Yo si no hubiese estado en la situación que estoy, yo no me vengo. Yo sé, o sea, Venezuela está fuerte, la situación económica es bastante dura y todo lo demás, pero es fuerte. Dejar uno todo atrás, por lo menos para mí, ha sido muy fuerte. ¿Volverías a arrepentir? Si el destino te volviese a plantear esta situación, ¿lo volverías a hacer? Por mi hijo, sí. Por mi hijo doy mi vida. Si tengo que volverlo a hacer para que él esté tranquilo y esté mejor y seguro, lo hago. No me toca más de otra cosa. Era quedarme allá y perder a mi hijo o venirme para acá y tener a mi hijo. A todas las personas que nos están viendo en este momento de Jessica, que creen que es muy fácil llegar a los Estados Unidos, que muchas veces piensan de que uno se viene por capricho, de que muchas veces no comprenden de que uno arriesga su vida para tratar de llegar aquí por X o por Y razón y presentamos tu caso. ¿Qué le dirías a todas esas personas que nos están viendo? Yo le diría que esto no es fácil. Y que no es como se lo pintan a uno allá en Venezuela. De verdad que no. O sea, ni aquí, si a buscar trabajo, ajá, pero ¿dónde voy a dejar a mi hijo? No, este, esto no es fácil. No, yo creo que esto es más o menos como ir del planeta Tierra a Marte. No lo conoces. Es un mundo totalmente diferente al que uno está acostumbrado en Venezuela. Totalmente diferente. O sea, a mí la vida me ha dado un giro de 800 grados. Completamente. ¿Lo volverías a hacer? Te lo vuelvo y te lo repito, por mi hijo sí. Sí. Cuántas veces tenga que hacerlo, lo voy a hacer. Por él. Bien, Jessica, muchísimas gracias por habernos contado tu caso. A todos ustedes también, muchísimas gracias por haber estado ahí. Yo soy Alfredo Suárez y me despido hasta otra oportunidad.